La carne, lo que los tiene cautivos, los afanes, la idolatría, el pecado, la abominación, las consultas, si son brujos, olvídese, lo que sea. Ay, papá, lo que tú quieras romper, lo que tú quieras romper, esas cadenas, esas cadenas que tú las rompes, esas cadenas que tú todas las puedes, yo invoco el Shaddai, yo invoco tu nombre, Jesús. Jesús, por tu palabra, Señor, toca a los hijos de mis hermanas, toca a los hijos de mis hermanos, toca a sus matrimonios, tú eres quien repara lo torcido, yo soy testigo de tantos milagros que tú has hecho en este canal, yo soy testigo de tu poder, Señor. Señor, cómo tú has restaurado hogares, cómo tú has libertado hombres del alcoholismo, cómo tú has sanado, cómo tú has sacado gente secuestrada, cómo tú has sanado cáncer, cómo tú te has llevado dolores de cabeza, cómo tú has hecho tantos milagros, cómo has hecho sanidad en los pulmones, cómo tú has devuelto el trabajo a aquellos que han perdido, cómo tú has llegado, cómo tú has dejado lo que han perdido, cómo tú has quedado y hemos perdido este pueblo, Señor, es que son tus ovejas, son tus manadas, Padre, tú eres buen pastor, pastores, abоже y abanza ya. Él es tu pueblo, es tu pueblo Ay pueblo, sigue avanzando Te dice el Señor, avanza, avanza Pueblo, sigue marchando Que siga avanzando y que no te detenga Mis tiempos son mis tiempos, dice el Señor Vine a hablarte y a visitarte, pueblo Para que marche, no mire la adversidad Te dice el Señor, mírame a mí Marche en esta hora, camina firme y pon la mirada en mí La circunstancia no te puede detener Yo vine a hablar a tu vida Ay, nunca dudes de mi amor y de mi fidelidad Tengo cuidado de ti, pueblo Vine a ministrarte, dice el Señor Porque voy a operar en muchos corazones Y voy a fortalecer a muchos Y hablo en el ámbito espiritual El Señor está trayendo rompimiento El Señor está reparando Voy a ordenar los caminos de muchos Y voy a darle a muchos sueños, visiones, éxtasis, experiencias Y esta palabra será confirmada Y voy a usar vasos que le van a confirmar esta palabra Como sello de aprobación Que yo, Jehová, hablado en esta hora A mi pueblo para que Marche no se detenga Ay, voy a poner hambre mucho Y hambre de mi palabra Y van a comer palabra Y van a enamorarse de la palabra Y voy a poner un de repente De repente, de repente Viene un cambio para tu vida y para tu casa Y aún la atmósfera de tu casa Va a cambiar En muchos lugares se va a ir la pesadeza Pesadez no es mía, dice el Señor Ay, van a comenzar a reprender con autoridad Y van a moverse bajo la unción del poder del Espíritu Santo Doy yo la guianza, dice el Señor Yo doy la guianza Y hablo pueblo No teman No desmayen Caminen firme Yo estoy con ustedes Y aún el que está débil He venido a hablarle Y he venido a decirle Que se fortalezca Porque ya yo he dado la visitación A Tarebishekiamaha Y le estágiarebastai Y le nanahaya lianahai Y no usarebasei Y le estájai Él estájai Él es el que toca la puerta Y le nanahaya lianahai Porque yo tomo en cuenta las oraciones de mi pueblo Ute ni anahaya lianahai Ute ni anahaya lianahai Y yo hago como yo quiero Y la sajai anahaya lianahai Y le sajai anahaya Y toko, y toko, y toko, y toko, y toko Y renuevo, y renuevo, renuevo Ay anahaya E le sajai anahaya lianah lianah Y le sajai anahaya lianah lianahahi Salajay, porque yo obro como quiero, y yo hago como quiero, y rabazali, basale, jandali, ajay, murre, ajay, ay, alias, ajay, oh, shaday, 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 eres ajay, todopoderoso, 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 y rabazali, ajay, isajay, el estaqui, el estaqui, nandani, anayay, ay, alivasay, y tanuta, nesali, anayay, y amansale, yo soy quien obro con mi pueblo, yo soy quien obro con mi pueblo, y resali, salajaya, y lesalai, nianayay, y estoy obrando con mi pueblo, y lesali, amansale, y de masaira, lisa, ajay, ya, te levanto, pueblo, te levanto, dice el Señor, Es que te estoy fortaleciendo, es que te estoy fortaleciendo. Y pongo paz en tu corazón. Él es el que te abraza y te visita. Él es el que te abraza y te visita. Él es el que te abraza y te visita. Él es el que te infulta en ese pueblo. Vine a visitarte, amado pueblo. Vine a visitarte, amado pueblo. Tocando, tocando estoy a la puerta. Es que llamo, llamo, llamo y llamo. Y revay, salima, chamay, quibasal. Él es el que todo no puede, el que te levanta. El vino a visitarte, el vino a sanar tu corazón y a limpiarte. Y te he venido a renovar, te he venido a renovar, te he venido a renovar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Como has querido. Como has querido. Como has querido, Señor. Gracias, Señor. Él es el Todopoderoso. Gracias, Señor. Terminamos orando por las naciones y pasamos al estudio. Porque como el Espíritu Santo ha hecho como Él ha querido, soy guiada por Él. Y no quiero dañar lo que ya leo.